Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al curso de aritmética. En este vídeo vamos a hacer una resta de un entero y un número mixto. Ya que tenemos una resta, 7 menos 3, un medio. Primero, al primer entero, le vamos a restar 1 y nos queda una resta de 7 menos 1, nos da 6. Y este 1 lo vamos a transformar en un número, en una fracción, de 2 sobre 2. Este 2 corresponde al denominador de la otra fracción. Entonces vamos a hacer una resta de fracciones, 2 sobre 2 menos 1 medio. Hacemos la resta de fracciones, sacamos el común denominador, 2 por 2 es 4. Y ahora multiplicamos cruzado, 2 por 2 también es 4. Y multiplicamos cruzado 2 por 1 y nos da 2. Nos queda una resta, 4 menos 2, efectuamos la resta y nos queda una fracción de 2 sobre 4. Ahora, esta fracción la podemos simplificar dividiendo por 2 el numerador y el denominador y nos queda una fracción de 1 medio. Ahora, este 6 le vamos a restar el otro entero, que es 3. Nos queda una resta de 6 menos 3, nos da 3. Y este 3 corresponde al resultado 3, un medio. 7 menos 3, un medio, nos queda 3, un medio. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un entero de 11 menos 2, 7 octavos. Hacemos el mismo procedimiento. Al primer entero le vamos a restar 1. 11 menos 1 nos da 10. Y este 1 lo vamos a transformar en una fracción de 8 sobre 8. Este 8, como en el ejemplo anterior, corresponde al denominador de la otra fracción. Y ahora vamos a hacer una resta de fracciones, 8 sobre 8 menos 7 octavos. Hacemos la resta de fracciones, sacando el común denominador, 8 por 8 nos da 64. Ahora multiplicar cruzado, 8 por 8 también nos da 64. Y multiplicamos cruzado, 8 por 7, y nos da 56. Y nos queda una resta de 64 menos 56. Efectuamos la resta y nos queda 8 sobre 64. Esta fracción, 8 sobre 64, la vamos a simplificar por 8, dividiendo por 8 el numerador y el denominador, y nos queda una fracción de 1 octavo. Ahora este 10 le vamos a restar el otro entero, que es 2. Nos queda una resta de 10 menos 2 nos da 8. Y este 8 es la respuesta 8 enteros, 1 octavo. ¿Ya? Y con esto estamos terminando este video. Si te gustó dale me gusta, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!